He despertado bajo tu amparo, oh mi Dios Y corresponde al que busca tal amparo permanecer Dentro del santuario de tu protección Y la fortaleza de tu defensa Ilumina mi ser interior, oh mi Señor Con los resplandores de la aurora de tu revelación Así como iluminaste mi ser exterior con la luz matinal de tu favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!